Ok chicos, a punto de embarcar, o la de facturar, para ir con el vuelo a Estados Unidos Y el sueño hecho en realidad es el avión, chao Tu Miami baby Verónimo Estamos en la playa de Miami Beach Vamos a hacer un poquito de turismo, vamos a ver No puedes decir que no hay nada No quiero decir que no hay nada Si, lo hay que hacer Mi amor No, 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 no. Quero, ¿dónde vas? After the smart move that we did yesterday, spending 70 euros for one board, one palace, we are walking two kilometers back in the hotel. We will leave. Madona! We are here in Hawaii, it looks like a flor. It's a big deal. It's a big deal. It's a big deal. It's a big deal. Let's find cars. You're the first light in the morning, a dark sky without a warning. I don't mind if it starts storming. No. Let's start with the vlogging, aquí tenemos a Chappi Estamos de ruta hoy por Maui, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a la jungla Vamos a la jungla ¿Estás listo, Mikle? ¡Vamos! This video is for you, Mom Ok, ya estamos todo el equipo reunidos Ya tenemos todos los demonios, ¡wow! ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el paraíso Ok Mucha expectativas aquí, ¿sí? ¡Suscríbete, chicos! Esta Live ´ Ch Contacto ¡Vamos! ¡Vamos! No! ¡Vamos! 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 I never want to go home, I never want to go home Woohoo! I never want to go home, I never want to go home Yo! 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 This is Faraday! Wow, you cannot imagine how it feels with the water, with love, with amazing people So happy Thank you everyone! Thank you everyone! Carol, what are you doing? Can I do water? Look at that! It's so good! I'm in the face, so good! I'm in the face, so good! Gracias, Daniel. One Eternity Later. We'll be from the last, we'll be wild and free, we live in the hearts, and as they seek. Come along with me, come along with me, come along with me. Come along with me. Come along with me. Come along with me. In case I'm somewhere you want to be. 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 All ready for something? Yes! In case I'm somewhere you want to be. In case I'm somewhere you want to be. Come along with me. Let's go. Ready to serve or to try. de la gente así esta hermosa pared en Maui, Hawái un poco de viento ahora es mejor proteger la tuya vamos y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por ahí driving? ¿Estás rico ya? ¿Estás listo? ¡Sí! So much money here in Maui, ya. One week and like… ¡Dancing life is not so bad, right? I here driving the Tesla. ¿Estás listo? Bien, bien. Así, tranquilo. Bien, un poquito. Ok, chicos, este es nuestro adiós. Nosotros estamos tan cansados de ello. Pero no es un adiós, nos vemos luego. Nos vemos luego. Gracias por todo. Y por favor, seguid los chicos. Hawái Latinites. Chubby, y... Si quieres venir a Maui, ya. Y te haya mucho divertido, chicos. Maui es increíble. La gente es increíble, también. Tienes mucho. Adiós. Mahalo.